Lo que hoy vimos tiene que ver con una prueba del sistema de voto electrónico presencial, pero hoy quiero exponer un primer caso que ha surgido de votación electrónica de forma remota. Nosotros, a través de la representación que tenemos en la Junta de Vigilancia Electoral, hemos tenido acceso a un acta que ha levantado la Gelbex, en la que se ha documentado un primer caso de un salvadoreño con bui, con domicilio, acá en San Salvador, que tuvo que haber emitido su voto el 4 de febrero de forma presencial y lo pudo emitir de forma electrónica. ¿Cómo es esto posible? Espero que se haga pública esa acta más adelante y entiendo yo que aquí Indra, que es la empresa que tiene que ver con la administración de la votación electrónica, se ha desentendido del caso y ha expuesto que esto tiene que ver con el registro electoral. Entendiendo que Indra básicamente ha recibido el registro electoral con la base de datos de quiénes son los habilitados para votar de forma remota y quiénes para habilitar de forma presencial. Es decir, Indra no está haciendo distinción del domicilio de los duis, ya se le entregó un registro electoral de quiénes van a votar de forma remota y quiénes van a votar de forma presencial. ¡Gracias! ¡Gracias!